¿Cómo tomar las mejores fotos de naturaleza? Y bueno, como contexto, Fulvio es biólogo y fotógrafo nacido en Italia y naturalizado mexicano. Él se ha dedicado desde hace más de 40 años a documentar y difundir temas relacionados con la biodiversidad y el uso de recursos naturales de México. Y su archivo de fotos, para que se den una idea, tiene más de un millón de imágenes. Ha participado como editor y como fotógrafo en una treintena de libros de arte. Y su obra se ha exhibido en exposiciones individuales de México, Estados Unidos, Canadá e Italia. Es director de videos y documentales. Editor de Biodiversitas, que es el Boletín de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Y es miembro del Consejo Nacional de Aras Naturales Protegidas en México. Y también es cofundador de las plataformas multimedia Conecto.mx y Zoom.mx. Y bueno, nosotros somos el Fideicomiso Prodobosque Chapultepec. Trabajamos desde hace 18 años en la recaudación de fondos para las mejoras de nuestro bosque. Y bueno, les recordamos que apaguen sus cámaras, apaguen sus micrófonos. Si tienen alguna duda, la pueden poner en el chat. Y unos 20 minutos antes de que termine la sesión, Fulvio contestará estas preguntas. Así que, bueno, apaguen sus micrófonos, sus cámaras. Y ya con esto te presentamos, Fulvio. Bienvenido. Mil gracias por atender esta invitación. Buenas tardes, Ana. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Fideicomiso Prodobosque de Chapultepec para este espacio. Y les voy un poco a contar algunas historias de mi trabajo. Como fotógrafo y como pienso que ven la pantalla que compartí, le di el título a esta plática como México mega diverso. Y me gusta empezar desde muy lejos, hace millones de años, un poco para explicar por qué somos un país tan privilegiado, tan rico en diversidad biológica. Había una masa continental en el... Voy a poner aquí un puntero láser para que se vea. Pero bueno, Sudamérica se despegó de África y había esta masa continental. Aquí había flora y fauna. Aquí había flora y fauna. Pero no estaba formado México y Centroamérica. Cuando se fue formando con movimiento tectónico, volcanismos, etcétera, se formó este puente. Y toda la flora y fauna del Sudamérica se encontraron con la de Norteamérica. ¿Dónde? En México. Entonces México tiene fauna neártica, que son los osos, para dar una idea, y los pinos, y la fauna neotropical, que son los ficus y los jaguares. Y se encontraron en México y la gran... La topografía, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, dan aquí toda la parte de Oaxaca y el eje neovolcánico aquí en el medio. Toda esa diversidad de topografía, esta provocó que hubiera tanta riqueza de especies en México. Yo cuando llegué a México, dije, guau, qué país. Y aquí me quedé. Empiezo a platicar de una exposición que monté justamente en la reja del Chapultepec en el 2003, y fue la primera gran exposición, después de Jan Artus Bertrand, sobre México en la reja. Y México es sorprendente, por esta diversidad de ecosistema que van del desierto de Altar, nadie imagina que esto sea México, al Pinacate, que es este escudo volcánico, también ahí a un ladito del desierto de Altar, a los bosques alpinos, a los páramos alpinos, tipo Europa, digamos, a las selvas tropicales. Esta foto es de los Chimalapas, que es el otro, son dos manchones grandes de selva tropical que quedan en México. Uno es Montes Azules, la reserva de la biosfera en Chiapas, sobre la Candona, y el otro es los Chimalapas en Oaxaca. Y los manglares, estos son los manglares de la encrucijada en Chiapas, que son los manglares más altos que hay en México, que llegan hasta los 40 metros de altura. Y en particular, por muchos años, trabajé en el Golfo de California. Esta es la isla del Tiburón, que es la isla más grande de México. Este es el canal de Infiernillo, y esto es la costa de Sonora, con Punta Chueca y Desemboque, que son las dos comunidades donde viven los selvas. Y por mucho tiempo, yo diría como 15 años, ida y vuelta, tuve la oportunidad de conocer muy bien el Golfo de California, las islas, de hecho, éramos todo un grupo de la UNAM. Yo tuve una beca en el Instituto de Biología de la UNAM, cuando llegué justamente a México, y tuve que vivir, ver y fotografiar experiencias increíbles. En esta ocasión, es una corrida de los delfines, que van y se mueven de un lado a otro, en el Golfo de California, para buscar cardúmenes de sardina. La sardina, de hecho, es lo que mueve, de alguna forma, toda la vida en el Golfo de California. Pelícanos, obviamente, esta foto fue una doble página en National Geographic, un desplegado, cosa que en su momento me dio mucho gusto. El osprey, o el gadilán pescador, más que águila pescadora, y en particular, la base, y viví mucho tiempo, varios meses seguidos, de varios años, en esta pequeña isla, que es Isla Raza. Aquí hay una casita muy chiquita, donde, con otros biólogos, estábamos ahí de base. Y estos son unos valles, donde estas manchas blancas, son colonias de aves marinas. Aquí la vemos, de una foto aérea, la colonia de charranes, elegante y charranes, rodeada. Estos son los charranes, y estos son las gaviotas de Germany, que anidan ahí, en esta isla, de menos de un kilómetro cuadrado de superficie, anida el 95% de las especies marinas, de estas dos especies de aves marinas. Y esto es un acercamiento, de la misma colonia, para que tengan una idea, de la densidad, y no se imaginan, el ruido que hacían, de hecho, para fotografiar, estas aves, ponía tapones, en los oídos, y luego como una, como unos audífonos, que usan en los aeropuertos, aún así, el sonido entra, por la frente, por los huesos, del cráneo, entonces, era todo un tema, el ruido que hacían estas aves, y ahí iban, y se reproducían, un poco hablo al pasado, porque desafortunadamente, esta isla, espectacular, las cosas han cambiado, el cambio climático, y sobre todo, la sobrepesca de la sardina, y ahí fue, cuando empecé a entender, y yo soy siempre, de la idea, que como fotógrafo, de la naturaleza, mucha gente dice, ah, tú eres fotógrafo, de la naturaleza, sí, pero a mí no me gusta, y no me ha gustado, retratar la naturaleza, aséptica, como afuera, y alejada, de las actividades humanas, entonces, en todos estos años, siempre he tratado, de hacer una relación, porque nosotros, como seres humanos, también, estamos, dependemos, del mundo natural, entonces, se ha pescado, de manera, en algunas temporadas, excesiva, la sardina, y todo el mundo dice, ah, qué bueno, la sardina, la lata, sí, la lata, pero la lata, que va en sardina, que es una proteína, muy barata, y muy accesible, a todo el público, en realidad, es una pequeña parte, de lo que, se utiliza, la sardina, gran parte, va, en la harina de pescado, qué es la harina de pescado, estamos hablando, de más del 90%, se quema, literalmente, las queman, la hacen, granulado, polvo, granulado, y para qué la hacen, polvo, granulado, se la dan de comer, sobre todo, a pollos, a cerdos, a todas estas granjas, impresionantes, que hoy día hay, para la producción, de huevo, o de carne, entonces, hay, esta relación, me hizo entender, cómo todas las cosas, están relacionadas, y desafortunadamente, en los últimos años, en Isla Raza, lo que le hemos, la isla, donde les mostré las fotos, han anidado, muy pocas aves, por falta, de comida, y no fue, no ha sido, solo, solo la sobrepesca, también, desde luego, el cambio climático, el otro tema, que, en la cual me metí, a lo largo, de toda mi carrera profesional, ha sido, el de la, de lo que México, ha dado al mundo, ese es el teosimple, esta mazorquita, que la fotografié, en la Sierra, de Manantlán, en Jalisco, es el, el antenato, del maíz, contemporáneo, que tenemos, pero como, que ha pasado, en, en todo estos, cientos de años, o miles de años, en realidad, en la cual, la mano del hombre, ha seleccionado, las mazorcas, más grandes, y, con el tiempo, se han convertido, esta mazorquita, chiquita, en la mazorca, que hoy, todo mundo, conocemos, pero es una planta, muy especial, porque necesita, de la mano del hombre, para sobrevivir, para poderse reproducir, porque si no la desgranas, y no la plantas, el maíz, por sí solo, no es capaz, de reproducirse, entonces, hay esta, simbiosis, muy estrecha, y muy rica, entre, la cultura, en este caso, es la cultura, y la planta, que nos dan de comer, igualmente, el frijol, donde en México, hay más de 70 variedades, de frijoles, y el chile, son todo, así como la calabaza, el aguacate, y la vainilla, son todos productos, que México, ha dado al mundo, un poco el letreo, que vieron antes, daba la idea, de cuántas cosas, ha dado, México, al mundo, y la vainilla, también, la vainilla, es de la región, Totonaca, es una, la única orquídea comestible, a la derecha, aquí vemos, justamente, fruto de vainilla, todavía verdes, que luego, a lo largo de todo, un proceso de secado, de selección, etcétera, se convierte, en la vaina perfumada, que todos conocemos, entonces, ahí, existe en México, y la gran, diversidad, biológica, ha provocado, una gran, diversidad cultural, es decir, las dos cosas, están, ligadas, esta foto, es del mercado, de, Quetzalán, en la Sierra Norte, de, de, de Puebla, aquí, una señora, oliendo el locote, antes de irse a su casa, y a, prender su, fogón, y en este sentido, la Conavio, en mi cercanía, con la Comisión Nacional, para el Conocimiento, y el Uso de la Biodiversidad, ha sido muy, muy importante, como Ana Paula, hizo el favor, en la presentación, de decir que, desde hace, muchos años, 26 años, estoy editando, el boletín, de Biodiversidad, de la Conavio, aunque, permítanme decirte, decirles, que en este momento, está suspendida, la publicación, porque, la Conavio, tiene, tiene problemas, de financiamiento, esta es la realidad, de las cosas, pero, el tema, es que, a lo largo de los años, también, he tenido la oportunidad, de documentar, actividades productivas, sostenibles, como, la pesca de langosta, en Banco Chinchorro, en Ciancán, que son, que es la reserva, de la biosfera, en Quintana Roo, y documentar, y fotografiar, de la diversidad, de aves, de mamíferos, de insectos, etcétera, y en este sentido, también, hace unos años, trabajé, por cinco años seguidos, en periodos alternos, el tema del águila real, me di cuenta, que si bien, el águila real, es, el símbolo, y está en la bandera, de México, nadie había fotografiado, de una manera profesional, el águila real, el águila real, vive en la, en la parte alta, aquí, y esto, es una cañada, neotropical, aquí está, un poco, repitiendo, lo que decía, al principio, esto es, aquí hay, flor y fauna neáutica, aquí hay, flor y fauna, neotropical, qué decir, qué significa eso, que en el neotropical, tenemos, ahí abajo, en aquella cañada, fotografié, la guacamaya verde, y arriba, están, el águila real, nada más, para hacer una, recordatorio, en el mundo, hay seis especies, de águila real, nosotros, compartimos la misma, con Estados Unidos, y Canadá, en México, hay una población, eh, eh, residente, pero últimamente, que han puesto, Luis Felipe Lozano, que ha trabajado, mucho, muchos años, con el águila real, y ha puesto, eh, rayotransmisor, al águila, algunos individuos, de águila, ha visto, que hacen migración, al sur de Estados Unidos, y luego regresan a México, el ambiente, donde vive, es muy variado, muy variable, entre la época de seca, y la época de lluvia, aquí es el mismo lugar, en dos momentos diferentes, y a lo largo, de este trabajo, también tuve, la oportunidad, de volar, con algún, ultra ligero, aquí está, la sombra, del, del ultra ligero, y aquí está, la sombra, del águila real, pero, ¿dónde está el águila? Aquí está el águila, el águila, eh, es muy difícil, y es, ha sido un, eh, un, un trabajo, mucho, muy demandante, eh, y ahorita les cuento, por qué, el águila, eh, ahorra energía, aletea muy poco, por lo cual, por lo general, se deja caer, eh, con, como un papalote, agarra un ascendente, de aire caliente, sube, se deja caer, y otra vez sube, sin aletear, de esta manera, ahorra mucha energía, el trabajo que hicimos, era volverse invisible, a la mirada, del animal, que tiene la mejor vista, en el planeta, ¿cómo lo hacíamos? Hacíamos, construíamos escondites, de esta manera, y finalmente, aquí está el lente de la cámara, y nos quedábamos ahí, entrábamos ahí, eh, de noche, antes del amanecer, sin lámpara, para que no nos vieran, y nos íbamos en la tarde-noche, otra vez, y estando dentro de lo escondite, a veces la, la vista era muy limitada, por lo cual, estaba en otro escondite, otra persona, con un radio, que nos decía, ahí viene, ahí viene, ahí viene, en general, no nos veía, no se daba cuenta de nosotros, esta fue una de las primeras fotos, no nos vio, no se escuchó, ¿por qué no se escuchó? porque la cámara, en aquel momento, se usaba cámara, que todavía existen, con espejos, y el espejo, como sube y baja, hace bastante ruido, digamos, metálico, es un ruido no familiar, para el águila, por lo cual, eh, escuchó, sin saber, dónde estábamos, pero pudimos, gracias a los escondites, tener fotos, como esta, o como esta, o como esta, y también, mucho del trabajo, se hizo, siempre con escondites, enfrente a nidos, en el nido, en este momento, en esta foto, está la hembra, ahí llega el macho, le deja la comida, y se va, o en esta foto, aquí, este es el macho, aquí trae, en las garras, unas partes, de un guajolote silvestre, y, le trae comida, a sus dos pollos, en este caso, salieron, con éxitos, del nido, esto es, una imagen, de un, cuervo, los cuervos, molestan mucho, a los cuervos, a las águilas, pero las águilas, son muy pacientes, aquí, un pajarito chiquito, molestando al águila, el águila, cierra, lo que se llama, membrana anictitante, que tiene, pasa el pajarito, y abre, la membrana anictitante, que, le protege, el ojo, aparte del párpado, esta foto, también, fue bastante simbólica, en todo el trabajo, que hicimos, y el resultado, fue un libro, fue una exposición, en la, en el castillo, de Chapultepec, en las salas temporales, del castillo, de Chapultepec, misma, que, después, viajó, a otro, a otros lugares, como, en el ex convento, de Santo Domingo, en Oaxaca, donde fue un montaje, muy, muy bonito, y también, en la sala, de la terminal 2, del aeropuerto, todo este trabajo, se hizo en coordinación, con el, Instituto Nacional, de Antropología e Historia, y finalmente, el, hicimos también, un video, un, cine minuto, de la ciudad, el, boarde, y más, que, el, y más, y más, y más, en la packing, ¿Listra, de la produção? y más, y más, bien! Y más, muy dispositiono. Y eso fue todo un trabajo que hicimos en coordinación también con el Fondo Mexicano para la conservación de la naturaleza, esperando de recabar muchos fondos para la conservación del águila, cosa que en realidad no ha sucedido en los términos y en las cantidades que imaginábamos. Otra parte de mi trabajo profesional como fotógrafo de la naturaleza ha sido con el Quetzal, en particular en la región de la Sierra Madre de Chiapas, en la Reserva de la Biósfera del Triunfo. Desde que conocí y que supe del tema de la sombra, ustedes saben, ahí de Quetzalcóatl, en Chichen Itza, y luego ver en Teotihuacán los frescos con las plumas verdes del Quetzal, y luego ver que en la matrícula de tributo en esta parte dice 800 manojos, plumas largas, verdes, ricas, llamada Quetzal. Y luego saber de los pochitecas que eran los mercaderes que bajaban a la Ciudad de México y se lo daban a los amanatecas para que pudieran elaborar estas cosas, como esta réplica del Penacho de Moctezuma, actualmente en el Museo de Antropología, fue siempre algo que me fascinó. Y entonces, junto, esta es la Sierra Madre de Chiapas, aquí está el Océano Pacífico, estos son los manglares de la encrucijada, esta es Tapachula, para dar una idea, ahí está la depresión central de Chiapas, y en la Sierra Madre de Chiapas se condensa la neblina que viene de la humedad del Océano Pacífico. La humedad del Océano Pacífico entra por aquí y aquí se condensa. Y en este lugar de gran condensación, existen manchones del llamado Bosque de Niebla, que es uno de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial. Es un ecosistema de una gran riqueza biológica de muchos endemismos. Esto soy yo, en el principio de los ochentas, y esto son de las dos personas con las cuales empecé a trabajar en aquellos años, en el triunfo, y en particular, en aquellos años tomé esta foto, que está hecha con película, Codacrom, 64 ASA. Los fotógrafos me entienden que es fotografiar en un bosque de niebla 64 ASA, pero esta foto se volvió muy icónica, y de alguna manera sirvió para empezar todo un proceso para que este lugar se transformara, se volviera una reserva de la biosfera. También con este trabajo, en los últimos años, esta foto es mucho más reciente, aquí estoy saliendo de un escondite, que justamente estaba enfrente de un nido de quetzal, aquí adentro del escondite, con mi socia y esposa Leticia, que me acompañó por mucho tiempo, con mucha paciencia, y gracias a eso, gracias a ser invisible, que es una cosa que yo recomiendo mucho, en general, a todos los fotógrafos que quieren fotografiar animales, animales que se dejan ver poco, etc., es de tener mucha paciencia, mucha pasión, de estudiar mucho los animales, leer todo lo posible antes de ir al campo a fotografiarlo. Y solo conociendo la historia natural de un animal, podemos después fotografiarlo de manera apropiada. El quetzal no tiene pigmento, su color es solo la refracción de la luz, por eso en algunos momentos es verde, en algunos momentos puede ser azul, o amarillo, como vemos aquí en esta parte. Entonces, por esta iridescencia derivada de la estructura de la pluma, del efecto Tyndall, podemos ver que es la espectacularidad de esta ave. En el triunfo también fotografié a la tucaneta verde. Aquí es una saliendo del nido, aquí es la pareja saliendo del nido, y la fotografía a veces también puede mostrar comportamiento poco visto, o poco conocido. La tucaneta, por ejemplo, para llevar comida a sus pollos, tiene el fruto de aguacate en la garganta, aquí lo regurgita y lo lleva al nido. O puede llevar también insectos, y esta es una foto bastante excepcional, porque es un depredador la tucaneta, y lo que tiene en el pico es un huevito de un quetzal. Aquí son otras fotos del quetzal saliendo, gracias a las cámaras digitales, se pueden usar tiempos de exposición mucho muy rápidos, con Ixos muy alto, con mucha, entonces se permiten hoy día, de congelar movimientos tan rápidos como este, o como este, que también se usó en la portada de un libro, de Natura en la Mira, y en aquella ocasión también tuvimos la posibilidad de ver cómo dos quetzalitos salían del nido, y nosotros, Leticia y yo, pensábamos que el nido iba, que el pajarito, el polluelo, iba a salir del nido, y se iba a caer, porque nunca había volado, y no, voló rapidísimamente, en frente del nido, se quedó en esta percha, dio un par de vueltas, se acicaló, desapareció, y nunca más lo vimos, porque el papá lo llamaba, y se perdió en el bosque. En todos estos años, también fuimos parte de la creación de una asociación civil, que se llama Fondo de Conservación del Triunfo, una asociación civil, que ha trabajado en casi 20 años, en la conservación del triunfo, y ahorita se ha vuelto una asociación civil, con un carácter regional, y que trabaja muy estrechamente, con la sociedad chapaneca, y tuxtleca. Pero el bosque de niebla, que está en la parte alta, de la Sierra Madre de Chiapas, también, otra vez, como vimos hace rato, las aves, isla raza, la sardina. Aquí también podemos decir lo mismo, en esta parte alta, es el bosque de niebla, donde vive el Quetzal. Aquí también es un manchón, pero aquí en el medio, se ve, que es un cultivo de café. Esta es la finca cafetalera. Entonces, hay una relación, aquí también, entre las islas, que quedan de bosque de niebla, en este caso, en la Sierra Madre de Chiapas, y la cafetocultura. Y esto me llevó, de alguna manera, también a trabajar en un libro, que se llama Café, La Maravilla de Chiapas, que, por cierto, está en inglés, en italiano, y no está en español. En fin, esta es otra historia. Y entendimos también, que, 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 que también ahí, hay esta estrecha relación. Yo soy Alder, productor de café, socio de la cooperativa, campesinos ecológicos, de la Sierra Madre de Chiapas. Y esta, es mi familia. Nuestro café de sombra, es orgánico. Y se cultiva, en la reserva, de la biosfera, el triunfo. Muchas veces, me pregunto, por qué lo exportamos verde, en lugar de venderlo tostado, a nuestro país. A lo mejor, lo único que necesitamos, es conectarnos. Y de esta, de esta necesidad de conexión, nació esta plataforma, que todavía, la seguimos trabajando, en la cual estábamos, hemos buscado, de conectar historias, justamente entre historia natural, y producción, especialmente, producción sostenible, de alimento. Y en este sentido, dar valor, a la selva maya. Este es otro trabajo, de muchas décadas. Esta foto, le tengo mucho cariño. Esto que ven aquí, y aquí, es la pirámide más alta, de Calakmul, antes de que la destaparan. Entonces, imagínense, esta fue hecha, hace un buen de tiempo. Y el, el tema, en este caso, es el chicle. Una de las cosas, que todo mundo dice, ok, una manera de proteger, a la diversidad biológica, la flora y fauna, es hacer reserva. Sí, también es hacer reserva. Y puedes tener, como en toda la reserva de la biosfera, que ahorita, justamente, en unos, en una semana, inauguraremos, en la reja de Chapultepec, una exposición fotográfica, colectiva, de muchas reservas de la biosfera, a nivel mundial. Y también hay una parte, una sección, de la reserva de la biosfera de México. La reserva de la biosfera, tienen una zona núcleo, donde no se pueden hacer muchas actividades, más allá de la investigación, digamos. Pero alrededor de la zona núcleo, hay una zona de amortiguamiento. Y en esta zona de amortiguamiento, se admiten actividades productivas. En este caso, en la región de Calakmul, una actividad productiva, sustentable, es la extracción, la cosecha más de extracción, del chicle. Y en este sentido, aparte de hacer videos, que es la otra cosa, que quería comentar, que como fotógrafo, por muchos años, me dediqué solo a la fotografía, porque las cámaras, te permitían tomar fotos, nada más. Pero hoy día, con las cámaras, que te permiten tomar, foto y video, el video que les mostré, y ahorita les voy a mostrar otros, entonces, nuestro trabajo, un poco se ha movido, a la posibilidad, y a la realización, de videos. Pero esto no quita, que sigamos haciendo, haciendo historias fotográficas, y en este sentido, una de las cosas, que también como tip, para quien empieza, la fotografía, es pensar, en narrar historias. Aquí el chiclero, entra en el bosque, observa, un árbol de chico zapote, que ya, fue chicleado, como ven, las cicatrices, aquí muestran, que hace, diez años antes, fue chicleado, y luego, se ponen, en las botas, las púas, para poder, subir, para, primero, hacen, una, una incisión, a la base, y luego, suben, al chico zapote, hasta muy arriba, y de la, incisiones, a zigzag, escurre, el chicle, que es un, látex, que luego, se calienta, para deshidratarlo, para quitarle el agua, y ya, más denso, se pone, en lo que se llaman, marqueta, que finalmente, este es un grupo, de viejos chicleros, se llevará, a un centro de acopio, y de ahí, a una fábrica, moderna, en Chetumal, donde, se prepara, la única goma, de mascar, de chicle natural, y si piensan, antes, todas las gomas de mascar, Wrigley, Adams, eran hechas, eran elaboradas, con chicle natural, entonces, el tema, de ofrecer alternativa, es, es un tema, actividad productiva, que sean, sostenibles, y sin duda, la ganadería extensiva, ha sido, de las más destructivas, de los ecosistemas, si ustedes ven, esta, que está en el centro, es la reserva, de la biosfera, Montes Azules, en Chiapas, estas manchitas, café, son, en los años, ochenta, y talgo, la ganadería, las zonas de ganadería, hace unos años, eran así, entonces, ustedes ven, como la ganadería extensiva, ha completamente, modificado, el uso, del suelo, por lo cual, también, hicimos, este video, Baseo, y, o, también, o, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Con esto. Con esto. Termino la presentación. Déjeme. Aquí estoy. Ya terminé. Muchas gracias. Gracias. Fulvio. Pues qué interesante. O sea. Digamos que la parte artística. Este. Termina en una parte más activista. Después de conocer cómo puede funcionar todo. ¿No? Cómo puede. Haber una convivencia. Con la naturaleza en equilibrio. ¿No? Por parte de las comunidades. Sí. La idea es mostrar porque hay comunidades. Hay cooperativa que están haciendo bien las cosas. Son poco conocidas. A veces no tiene acceso al mercado. Pero justamente el trabajo en el cual nos hemos abogado en los últimos años. Es justamente eso. ¿No? De tratar de hacer conocer al público en general quién hace bien las cosas. Dónde, cómo y cuándo. Y narrar su historia. ¿No? Claro. Oye. Pues hay algunas preguntas. Bastantes, de hecho. Y, por ejemplo, nos preguntan. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado como biólogo y como fotógrafo de naturaleza? Bueno, sin duda. Un poco como dice hace rato, el más demandante trabajo que he tenido fue fotografiar al águila real. Porque realmente era volverse invisible a su mirada. Ve un conejo a dos kilómetros, el águila real. Entonces nosotros entrábamos en un valle cuando estábamos haciendo lo que se llama scouting y con los binoculares. Estaba en el fondo del valle. Apenas la veías, ¿no? Y el guía decía, ya nos vio. Es decir, volverse a invisible a su mirada realmente ha sido un gran reto. Y justo, o sea, preguntan otro de cuál ha sido como tu experiencia más, más memorable con un animal. Supongo que también es con el águila, ¿no? Bueno, el águila, sin duda, ha habido momentos. Tenemos que recordarnos una cosa. El águila es el animal en la historia de la humanidad más representado en estandartes, en banderas, en símbolos. No ha habido ningún animal tan representado como el águila real. Desde los legionarios romanos, para decirte, ¿no? Y vamos, qué sé yo, el imperio austro-húngaro, en fin. ¿Por qué? Porque teniendo el privilegio, porque yo obviamente he fotografiado cosas del águila, pero he visto mucho más, como siempre nos sucede, cosas que no he podido fotografiar. Simplemente las he visto. No la he podido fotografiar porque sucedía más lejos, porque era muy rápido, etc. Entonces, he visto comportamiento del águila que realmente te hace que la admires por su comportamiento, por su manejo de su energía, porque las decisiones que toma en hacer una cosa o otra. Es decir, en el momento que empiezas a conocerla y verla en vivo, dices, wow, qué animal. Y por eso, quizás, fue tan representada en la historia de la humanidad. Ok. Qué interesante. Este, nos preguntan también, en un par de ocasiones, ¿qué equipo recomiendas para una persona que quiere comenzar a fotografiar naturaleza? Es una buena pregunta. Hoy día, digo, las cámaras digitales han facilitado mucho las cosas, ¿no? Yo digo que no hay que comprar al principio el equipo más caro, los lentes más grandes, sino empezar también. Y eso es un tip que a todo mundo doy siempre cuando me preguntan cuáles son los tips que puedes dar a alguien que quiere empezar, ¿no? Entonces, yo pienso que una de las cosas más importantes es saber observar. Y saber observar puedes observar en el jardín de tu casa o en el jardín del barrio o en un espacio verde que tengas cercano a ti y empiezas a observar. Nosotros, como fotógrafos de la naturaleza, y cuando pasamos por 20 días seguidos, 10 horas al día en un escondite, lo que hacemos es observar. Y hay días que estábamos ahí 10 horas y tomaba 5 fotos y hay días que tomaba 300. Entonces, saber observar y pararte y ver el insectito, ¿qué está haciendo el insectito? ¿Va a polinizar? ¿No va a polinizar? ¿Se mueve? ¿Come? Etcétera. Entonces, empezar con cosas que tienes cercana a tu vida cotidiana, cercana a tu casa y ver qué es lo que te emociona y lo que te gusta y empezar a fotografiarlo. Claro, el equipo ayuda porque si son insectos tienes que tener un lente macro. Yo digo empezar chiquito, antes de meterse con lentes grandes, pesados, tripies grandes. Entonces, esto va evolucionando uno, ¿no? Con el tiempo. Oye, Fulwit, ¿tú fuiste autodidacta? De alguna manera, sí. Digo, no fui nunca a una escuela formal, pero tenía, cuando todavía vivía en Italia, cuando estudiaba la carrera, un amigo muy querido, me enseñó muchas cosas. Él tenía más experiencia. Y la otra cosa que recomiendo para aprender es ver lo que han hecho otros fotógrafos. Pero ver la foto, y si le gusta la foto de la naturaleza, ponerse del lado de fotógrafo. ¿Cómo vio aquella imagen en aquel momento aquel fotógrafo? ¿Cuál equilibrio tiene? ¿Qué armonía tiene la imagen? ¿Cómo manejó la luz? Esto es un gran aprendizaje, ver lo que han hecho otros fotógrafos. ¿Y cómo, qué fuentes recomiendas? O sea, ¿algún nombre en especial de algún fotógrafo o alguna revista en especial? Bueno, hoy día en las redes sociales puedes entrar en páginas de todos los fotógrafos, desde Franz Lanting, a Art Wolfe, a Thomas Mangelsen. Son muchísimo los fotógrafos. O simplemente entrar en las páginas de la BBC que hacen el BBC Wildlife Photographer of the Year, el concurso, o el concurso, o ver revistas como National Geographic. Es decir, hay muchas maneras hoy día que no necesitas comprar el impreso. A través de las páginas tienes acceso a millones de fotos buscándolas un poquito, ¿no? Ok. Y esto está interesante. Nos pregunta Angelina Martínez, ¿qué ética de trabajo debe seguir un fotógrafo de naturaleza? Es muy buena pregunta. De hecho, en el libro que mostré, que venía en la portada, una foto de un quetzal, hablamos en una parte de la ética, justamente, ¿no? La ética, son muchos aspectos de la ética, desde decir, esta foto fue tomada en cautiverio o esta foto fue tomada en libertad. No puedes vender una foto en cautiverio como una foto en libertad, digamos, ¿no? Este es un criterio básico. El otro es, otra vez, volverse invisible. Es decir, nunca perturbar o hacer algo para que el sujeto que va fotografiando tenga un comportamiento que no es el comportamiento natural. Entonces, ahí viene todo un universo de acciones que tienes que seguir en el campo, justamente para no perturbar el sujeto que vas a fotografiar. ¿Qué parámetros personales usas para decidir si un proyecto es exitoso para ti? También esta es buena pregunta. En realidad, en todos los proyectos que he hecho por muchos años, eran proyectos que al principio tenías que de alguna manera empezarlo y autofinanciarlos. Porque imagínate, justamente en el caso del Águila Real, imagínate que en el año uno yo hubiera ido a buscar un financiamiento y decir, oigan, voy a fotografiar en el Águila Real, me dan dinero y en tres años tengo fotos del Águila Real, dime quién te financia. Tienes que trabajar, tener mucho material y luego ya casi que lo tienes listo, digamos, venderlo. Y ahí es picar piedra. Ni modo, hay que picar piedra y sobre todo tener la idea muy clara de lo que quieres obtener al final del día. Finalmente, por muchos años, con mi socia esposa Leticia fundamos una casa editorial que se llama Gary Editores e hicimos muchos libros. Cada año hacíamos uno o dos libros de estos grandes de Coffee Table Book, como se llaman. Y con esto vivimos por muchos años. Hoy día toda la industria editorial ha caído. Por eso también entramos mucho en el tema del video, porque hoy día es más rentable, digamos, y así lo puedo decir, comunicar estas cosas realizando videos que no hacer libros. Aparte que llegas a mucha más gente. Digo, tenemos videos que han llegado a millones de gente. Cuando un libro haces tres mil copias y el público al cual llega es limitado. Sí, ok. Esta también es interesante. Nos preguntan cuál ha sido tu experiencia más peligrosa haciendo una foto o algún video. Bueno, más peligrosa así como tal. Digo, uno siempre ha tenido aventuras, ¿no? Como una vez que íbamos atrás de un oso y por cuestión de 20 centímetros no pisé una trampa de oso que no sabe, no sabe cómo son, ¿no? Que son unas trampas de metal así grande, gigantesca, uno de sorte, que se cierran, que si hubiera puesto la patita ahí, no, no. En fin, ¿no? Entonces, o que puse una vez un tripié justamente en el triunfo, la ponía ahí, cuando fui a recogerlo, ahí estaba la nawiaca. Y la nawiaca tiene el mismo color de las hojas, etcétera. Afortunadamente ahí es una nawiaca de frío que le dice que es bastante noble y amigable, no es nada agresiva. Pero digo, ha habido muchas anécdotas y aventuras así a lo largo de muchos años, ¿no? Bueno, nos imaginamos. ¡Qué padre! Nos preguntan también si tienes alguna página de Instagram para seguirte o dónde pueden seguirte de tus fotos, o sea, sobre tus fotos. Es una buena pregunta y yo me aculpa, me aculpa. No tengo todavía una página de Instagram y es una cosa que tengo que hacerla. Y ahorita también pueden ver video en Vimeo, en conecto.mx, son las plataformas. Pero de mi trabajo profesional como fotógrafo, sí, les debo que no lo he subido y no estoy trabajando en Instagram. Claro. Y de hecho, al final de la sesión ponemos a Conecto y Zoom, que son tus proyectos, también para que la gente los pueda seguir. Y bueno, esta última, porque ya se nos fue el tiempo, algún tip para fotos de naturaleza, pero de noche. Ah, caray. Es que depende de noche, ¿no? Porque si me dices, vamos a fotografiar luciérnagas, es una historia. Si dice, quiero hacer fotos en la Vía Láctea, es otra historia. Si quiero ir caminar en la selva e iluminar algo con una lámpara y luego tirarle un flashazo, es otra historia. Es un poco, es un poco muy amplia la pregunta, ¿no? Cada, cada uno puede tener una solución diferente, ¿no? Ok. Este, con, o sea, con cámaras digitales igual, ¿no? Pues sí, la cámara digital hoy día puede subir mucho los ISO, ¿no? Pero de noche en noche, si no hay nada, nada de luz, es complicado, ¿no? Y desde luego, en algunas ocasiones tienes que usar un tripié para fotografiar la Vía Láctea. En fin, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Ok. Oye, Fulvio, pues es un éxito. Te están felicitando muchísimas personas. Este, y pues bueno, creo, de hecho, por ejemplo, están personas de los guardaparques voluntarios de Paraguay. Este, y sí, pues muchísimos mensajes de, ja, de felicitación. Y bueno, creo que con esto ya nos despedimos. Queremos justo invitarlos a esta expo de la que hablabas, que vas a estar tú participando con algunas fotos. ¿Con cuántas? Yo tengo 25 fotos, en total son 84, me parece, 60 o 59 son de otros fotógrafos de reservas de la biosfera diferentes en el mundo. Y a mí me invitaron a participar con 25 fotos de la reserva, de algunas, de las reservas de la biosfera de México. Y también escribimos un pequeño texto introductorio, tienen los pies de foto, etcétera. Y se inaugura el 16 de este mes, en la reja de Chapultepec. Muy bien. Pues, esta expo comienza el 16 de julio. Exacto. 16 de julio. Ok. Pues, Fulvio, una gran exposición. Este, te agradecemos muchísimo. Increíbles tus experiencias. Nosotros, pues, con tus fotos nos damos una idea. Muchísimas gracias por atender esta invitación. Y a todos los que nos acompañaron, mil gracias. Sigan en nuestras redes los siguientes webinars. Este, gracias a todos por acompañarnos y gracias, Fulvio. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias al Fideicomiso Bosque de Chapultepec y gracias a ti, Ana Paula.